¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Plantas vs Zombies, la batalla por Neyborby. Os traigo la guía de los 10 troncos del mapa de Bosque Extraño, que bueno, son troncos, pero resulta que son cintas de vídeo. Lo han puesto en forma de troncos, pero en teoría son cintas de vídeo. Bueno, vamos a por el primero, estamos cerca del jefe final, Horror Bosque, y el primero lo tenemos en esta esquinita del mapa, justo debajo del contenedor. Estos son muy simples de encontrar, no tienen ninguna complicación. Bueno, a por el siguiente, el segundo, desde donde estamos, todo recto, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y que se vea el camino bien. Desde donde yo empiezo, luego podéis empezar vosotros donde queréis, como si queréis empezar desde el principio del mapa, de la zona de acampamento. Este está justo en los pies del árbol, ahí perdido. Vamos a ver si nos dejan enfocar el tercero. Sí, vamos a por el tercero. Como veis pone grabaciones, no pone troncos, pero bueno, yo pongo troncos para que sepáis que son los 10 troncos del icono que sale. Bueno, vamos a poner en marcha a cámara rápida. Esto está por aquí abajo. Hay que romper, para ello tendréis que activar la radio, por eso estoy en la zona de la radio, porque he tenido que activarla y ya empiezo bien. Vale, pues hay que entrar en esta zona, que es la zona de uno de los gnomos diamante, que ya lo veréis en siguientes vídeos. Muy fácil, ¿eh? Por cierto, este gnomo diamante. Y lo que voy a hacer es cambiar de clase, voy a poner el soldado, sí, el soldado porque es el que salta más. Digamos que se salta a estas plataformas con los ojos vendados y uno mano en la espalda. Bueno, nos indica que está en esa rama, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el camino bien. Sí, lo mejor es hacer el camino bien. Aquí no vamos a poder subir, no nos deja porque esta parte está inclinada. Pues nada. A buscar el botón de la plataforma. Esta es la plataforma que nos subirá ese árbol de ahí enfrente. Y el botón estaba por aquí abajo. Mira, aquí mismo. Va con tiempo, con lo cual espabilar. Meterle caña porque en cuanto lo activéis tiene un tiempo de activación. No está enchegado eternamente. Vemos corriendo, cogemos la rampa. Vamos, ya estamos arriba. Pronto aquí. Y desde aquí mismo ya podemos llegar. Uy, 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 uy. Casi la lío. Pero he llegado. Tenemos el tercero. Aparte de nuestra experiencia. O sea, vamos subiendo los personajes sin darnos cuenta cuando vamos encontrando los coleccionables. Y un dineral de dinero. Bueno, ahora ya nos tenemos que ir a parte del campamento del lago cerca. Vamos al inicio. Muy fáciles. Muy, 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 muy fáciles. Lo único que hay que hacer si te quieres ahorrar los 200 malvadis viscos. Pues para ello subo el vídeo. Vale, te los puedes ahorrar. Porque yo os voy a indicar dónde están. Pero si tenéis 200 podéis gastarlo. Yo os indica en qué zona está el ítem. Y como veis no tienen ninguna complicación. Pasa que si queréis ahorraos 200. O lo podéis ahorrar con facilidad. Somente tenéis que seguir esta guía. Y los encontraréis sin ningún problema. Hago el camino bastante... Bastante... Bueno, que se ve bastante donde es cada cosa. Bueno. Ahora sí que nos vamos hacia la costa. Es que no hay ninguno que sea difícil. De encontrar, eh. Realmente de la primera campaña de plantas a la campaña esta de zombies. Es como si pegara un bajón de dificultad. Porque con los zombies se hace bastante más fácil. También hay menos jefes. Que la campaña principal de las plantas. La primera, vamos. Este está aquí arriba. Justo en esta piedra. Pues subimos. Por suerte te los he puesto. Por suerte no. Lo he querido poner. Porque la única dificultad que nos van a poner para acceder a los troncos es altura. ¿Eh? Un personaje que salte. Bastante bien. Y el que salta más alto es el soldado. Bueno, luego estaría el cadete espacial. Pero... Porque tiene doble salto y tal. Pero... Con el soldado. Con la mochila. Bueno, no mochila. Con el bazooka. De propulsión. Ya vamos haciéndolo bien. En los nuevos movimientos también. Ya veis que no toca el suelo. No camina. Va con el bazooka encendido. Como si fuera un cohete. Y se va trasladando con él. Como si fuera un jetpack. Es bastante curioso. ¿Sabes? Como anda ahora el soldado. Bueno, llegamos al cartel de la factoría. La factoría que va hacia la fábrica Z-Mech. Y justo a la derecha pasando el arco. De la entrada. Encontraremos siguiente tronco. Ya nos quedan poquitos. Octavo. Bueno, esto está aquí en la fábrica Z-Mech. Y... Nos lo podemos encontrar en la caja con la seda. Me gusta ver esa. La podemos encontrar aquí. Metido en la tubería. Está este satélite. Está antena el satélite. Es una antena satélite múltiple. Bueno, vamos a por el siguiente. Está aquí metido en la esquinita. La verdad que cuando te acercas se escucha encima. Y... Ah, ya nos queda uno nomás. Que está, pues... Ya yendo hacia la ciena va. Tec turbo. Tec turbo. Corre, 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 corre. Vale, llegamos aquí. Donde están los combates estos. Los desafíos. Que veréis son dos guantes de boxeo como icono en el mapa. Y justo en esta plataforma. Podemos ver el último tronco. Perfecto. Bueno, nomás nos quedará ir a buscar la recompensa. La recompensa es que tenemos que ir a la litrina que está justo en la costa. En el campamento del lago cerca. Vale. Estamos aquí ya en la parte de la playita. Y la litrina donde hablamos con... Yo creo que es un zombie. Creo o no. Confirmo que debe ser un zombie seguro. Que hablamos con el zombie. Pues está metido en el... En la litrina aquí. Con las mosquitas. Con las moscas ahí. No veremos su aspecto. Yo pensaba que sí la veríamos. Pero no, no, no lo veremos. Bien, ya he terminado. Por fin llegó el momento de salir de esta litrina. Disco, disc golf. Me da la sensación que te debo algo. Me he encontrado esto aquí dentro. No es un artículo disc golf, pero brilla. Gracias. A ver qué nos da. Pim, pam, pim, pam. Una medallita. Mantenerse en faena. 50.000 monedas otorgadas. Muy bien. Y ya está. Por nada. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. No olviden comentar y darle. Y nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí. Hasta luego. Deu. Para editar clic. Deu. 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 Deu.